¿Condiciones ante una mayoría calificada en el Congreso para una reforma? No tenemos pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve una… fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con Sedatu, con Sedatu lleva la parte agraria, con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si vamos a… si un pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado… y también aprovecho para decirlo, porque en la campaña se dio y por si hay algún… la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Y Medrola le debe a México 600 millones de dólares y por un litigio en el Poder Judicial…